Racing en Oni no, señoras y señores el equipo uruguayo sigue invicto en la Copa Sudamericana tras ganarle nuevamente a Argentinos Juniors esta vez de local 2 a 1 con goles de Tomás Verón Lupi, su figura y Eric de los Santos ya no hay calificativo para describir a Verón Lupi es un crack, básicamente es un crack estoy poniendo un par de fichas para nacionalizar a este pibe porque la verdad que lo que juega es impresionante se va a ir a Europa le queda poco y nada si no estoy mal, lleva 4 goles en esta Copa esta vez fue de penal en realidad en el rebote del penal a Dylan Dandine Dylan Dandine fabrica el penal porque remata, pega en la mano ejecuta a Tomás Verón Lupi la ataja Rodríguez y en el rebote llega Verón Lupi a definir muy tranquilamente y el otro gol lo hace Eric de los Santos que roba una pelota y define y de esta forma Racing se ubica primero con 8 puntos por encima de Corinthians y de Argentinos New York y Nacional que básicamente está eliminado ya porque perdió con Corinthians muy buen partido Racing en líneas generales buen partido que suele en el arco de Magallanes, de Monzón de Eric de los Santos de Verón Lupi, de Nandine que es un gol increíble frente al arco pero felicitaciones al Racing Munich que viene en una campaña terrible lo que está haciendo es impresionante ojalá siga así va por muy buen camino el equipo dirigido por Espinel que es un gran técnico lo sigue reafirmando lo hizo en plaza lo hace en un Racing y bueno ahora lo hace en una competencia internacional y como siempre digo felicitaciones a toda esa gente que acompaña a su club un club chico como Racing un club de barrio pero está demostrando y plantándole cara a los más importantes de América campeones de la Coma y Libertadores campeones del mundo como son Corinthians y Argentinos Juniors felicitaciones a todo a todo el pueblo cervecero vamos Racing esta campaña son mi segundo equipo